Todos los días, todos los domingos descansar. Medio descansar porque hay que hacer en la casa. El trabajo informal y mal pagado cada día toma auge en el país. Las regiones del Caribe no son la excepción. Jornadas laborales intensas y poca ganancia es el resultado de mucho esfuerzo. Claro, es pesado, pero como no hay más trabajo, pues trabajamos aquí para estar con los niños en la casa también, porque así uno está cuidando a sus hijos también. Ya vamos varios tiempos a estar picando piedras. Yo tengo como unos nueve años ya de picar piedras, como 40 mujeres. Diariamente picamos piedras aquí. Para mujeres como Sobeida y Sandra, la única alternativa para el sustento es picar piedras todos los días. Esto debido a la falta de oportunidad de empleo. Me iba feo, me reventaba las uñas, las botaba. Sí. Con cuatro días. Cuatro días. Cuatro días para hacer el metro, sí. ¿Y se lo paga? Bueno, lo paga una copa a 500 y otra a 400. ¿Barato? Sí, y el esfuerzo. Y de tanto estar picando, a veces uno se siente cansado ya. En un pequeño espacio y a la intemperie, sin medidas de protección y seguridad, muchas de las mujeres, en su mayoría, proveedoras en el hogar, se dedican a esta labor y son llamadas como las pica piedras. La mayoría de esto vivimos. Hay días malos, días buenos y así. Ahí estamos. Hay veces que sí me siento cansadona de estar picando, ¿sabes? Pero ahí vamos, al suave. Aguantamos, hombre, claro. Aguanta más uno porque, a dudas, no se vende. Algún día que los ayuden, sí, para cambiar este trabajo. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, Hazel Zamora.